muy buenas tardes a todos hijos de citadelum ya he cumplido la misión esta que nos habían encomendado pues ahora vamos a hacer la siguiente a ver una continente de tropas rebeldes y no en la paz se acaba de firmar vale pues ya está lo tenemos alcanza una población alcanza nivel de prestigios de tu ciudad bueno primero que hay que hacer son las puertas de la ciudad vamos a ver tú en este momento puedes ir por aquí al que hay y a ver agua 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 aquí hay agua de sobra y aquí hay piedra vale y aquí más piedra vale y aquí cobre pues vamos a ponernos no lo sé es que aquí no hay piedra hay mucha agua pero no hay piedra así sí que hay piedra vale pues vamos a ponernos por aquí esta es la carretera que nos lleva hasta allí vale pues venga hazte puertas de la ciudad vamos por aquí mismo yo que sé no es que hay agua y aquí piedra para los puestos de la ciudad vamos a hacer aquí aquí mismo venga dale caña aquí venga 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 vale vamos a hacerlo por acá vamos a tirar aquí vamos a tirar aquí y aquí hay más piedra hasta aquí vamos a hacer aquí la población vale vamos a poner aquí viviendas de pepe o la pobre de ellos vamos a poner una 2 3 4 5 6 y aquí me deja poner otra voy a poner aquí y 7 justo en pleno camino es que a este le da igual donde construir es que le da igual 7 vale vamos a construir lo de los arquitectos para que le dé a las 7 vamos a poner por detrás vamos a poner por detrás arquitectos aquí es perfecto vamos a meter gente vamos a meter lo del cuartel de anti incendios vamos a meter el pozo bueno espera el cuartel de anti incendios si hay que meterlo por aquí vamos a meter agua mira aquí tengo agua perfecto o bien sello colocando el mejor del mundo aquí molinico y el apoducto listo tenemos agua tenemos cuarteles tenemos de todo vale vamos a poner pues que piedra tenemos mogollón hace falta ni poner ni piedra vamos a poner las granjas junto con el molino que esto puede ir perfectamente aquí una granja una granja de estas una de cebollas un granero venga 4 2 1 vale ahora empezarán a llevar vamos a hacer lo que viene siendo el mercado hay pasta tenemos de sobra vamos a poner uno trabajar aquí en el mercado 2 trabajar aquí en el mercado cubre todas las casas y perfecto pues ahora venga dale caña otro más en el mercado son 3 otro más aquí son tal 5-5 ahora la gente empezará a llevar prestigio de 2 vale parece que lo tienes dominado para ello no bastará con los recursos la construcción con los recursos de tanto la madre como la pide refina pero tener un recurso mayor construye el taller de cantería y un asarradero vale entendido pero no obstante te voy a poner aquí el asarradero espera un momento voy a poner aquí un almacén uno de estos de ingenieros que cura todo esto mantenimiento de todo esto voy a poner aquí efectivamente el asarradero voy a venir con tres trabajadores y almacena procesando madera en el asarradero bueno pues ahora ya la van a procesar a ver el asarradero ahora chicos que bonito y cebollas vamos a poner aquí que nos muestren ah eso no te lo muestran tablones de madera a ver si los empiezan a hacer vamos a poner aquí cuatro vamos a poner aquí otros dos vale cuatro uno cuatro vale perfecto cinco cinco estos todavía no suben por qué por qué le falta granito de este no esto es cultivo de cebolla es cultivo de trigo vamos a poner otra de trigo vamos a ponerla aquí por por aquí quiero que no me hagáis el cultivo de trigo cuatro tíos vamos a trabajar ahí vale perfecto eh que más queréis hacer almacena 20 de tablones cuántos llevamos cero por qué porque no hay madera cerca pues lo solucionamos rápido vamos a poner aquí este y dos campamento para que lleven madera vale porque esta madera no sé dónde está básicamente yo que creo que aquí hace 60 al día tiene 9 tablones vale 9 de 20 60 plebeios alcanzan una población de X no tenemos trigo vamos a hacer más trigo vale muévelo aquí metemos dos más para el trigo ahora no tiene trigo vale aquí también uno de dos de aquí ponemos aquí y a currar venga y que esto suba no estamos a 5 les falta trigo para crecer ahora crecerán tablones 9 de 20 vale 3 se empiezan a sacar piedra todavía tenemos un montón 20 patricios que no vamos a porque tenemos dinero suficiente solo hace falta que nos hagan más trigos para que la gente suba de tierra los patricios como ya sabes el mantenimiento papapapá entendido construye termas construye tabernas termas 30 tablones no puedo taberna genera 10 necesitada en la fábrica de vino ¿cuál es la fábrica de vino? consulta médica no veo la fábrica de vino tengo una idea vamos a poner patricios vamos a hacer un camino aquí vamos a poner patricios a ver patricios vamos a poner la primera aquí tres y una dos y tres el recalador de impuestos hay vale falta gente me imagino que ahora subirán ¿no? un recalador de impuestos para los patricios vale ¿qué más tenían que tener aquí? los patricios la oficina de impuestos ya lo tengo la taberna que no está todavía vale vale venga vamos ya vienen los patricios a currar como subo esto tío de salida de la zona cero nivel de alojamiento no sé por qué me dice que cero de salida de la zona porque yo creo que esto le quita ¿no? disminuir la necesidad de la zona vale vamos a moverlo aquí porque nos está quitando este también lo vamos a mover aquí vale ahora ya están subiendo ¿no? sí vale ya suben vale perfecto ya tenemos 7 aquí impuestos aquí más mercado necesidad necesidad de la zona 22% vale pero claro yo no sé hasta dónde llega la desabilidad de la zona no lo sabemos disminuir la desabilidad de la zona también esto vale vale construye termas construye taberna pero espérate que no vamos a ir mirando más más cositas termas tabernas 23% 33% 22% 13% uff no sé por qué tiene tan poca desabilidad esto tío lo vemos ok vamos a moverlo aquí venga a ver si es por ello este no disminuye ah sí también el almacén también disminuye y esto no disminuye nada no no a ver si avanzan un poco suben porque 20% 0% claro esto todo esto metido aquí campamento maderero tío que se quema rápido que se quema o sea que pues que tal campamento maderero de ahí ahora bueno han venido 60 plebeyos vale hay que meter más plebeyos todavía esto llega hasta aquí o sea puedo meter aquí termas y tabernas vamos a ver las termas están aquí las termas y la taberna de seguridad de la zona total perfecto vamos a ver las termitas de cerca oh que chulo y la taberna la taberna le falta vino vale proporción recursos derivados pero es que eso no lo encuentro está la consulta médica que la puedo poner esto fábrica de vino disminuir la flexibilidad de la zona vamos a ponerla por aquí 4 tíos que me hacen falta pues 4 necesita un granero y que necesitan derivados uvas que pasa aquí uvas huerto de uvas aquí y quiero dos tíos trabajando en el huerto de uvas 3 seguramente esto está lleno que no reservas combinadas 20.500 no hay espacio para almacenar recursos de salida sí que hay espacio tenemos 40 de 500 sí que hay espacio para ahora parece que se lo llevan porque han llegado estos tan y hay más vale perfecto uvas que sí que ahora te llega espérate pon otro aquí en este almacén aquí 4 pon dos aquí no aquí también uno de aquí ponlo aquí vale perfecto que ganas esta pelebillos espacio próximo nivel 10 termas que hay faltan zanahorias pues vamos a meter zanahorias zanahorias huerto de zanahorias vamos a ponerlo aquí vamos a quitarle uno a este vamos a darse las zanahorias vamos a quitarle otro a este vamos a darse las zanahorias para que suban de nivel perfecto vamos a a toda máquina vamos a ver el mapa vete hacia aquí y luego vas hacia aquí a ver que te encuentras perfecto uvas tiene que tienen que salir ya las uvas 150 al día 5 ¿qué pasa? que luego no las van a llevar allí pues cambia este mira cambia este muévelo aquí así estáis más cerca y el granero lo vamos a mover también entonces el granero vale y ahora ya tenemos uvas ¿no? ok hace falta más a ver si nos hace falta algo más chicos el grano la uva el pan la granja de pollos el granero el taller de cantería uff que de cosas hay aquí ¿qué es esto? jardín vamos a poner un jardín aquí uff que bonito favor o toga beneficio suculento debes construir te proseleró los dioses para meter a aparecer para aumentar mucho más este indicador pero recuerda los dioses son arrogantes por lo que ahora uno después puede hacer su regal si está celoso y castigue tu asentamiento explorando los mapas puedes acceder a la gana también puedes hacer favor de la misma pantalla construye dos templos templo de apolo o templo de minerva ¿cuál queréis? el de apolo y el de minerva venga ¡hola! alegría no sé qué falta aquí deberíamos poner uno de mantenimiento aquí ¿no? un momento visita el panteón no sé qué falta aquí tío espera un momento granero muelle de pesca qué bonito escuela muy bien consulta médica no sé no sé realmente qué coño pasa aquí derivados mantenimiento yo creo que me falta algo para fabricar los estos visita el panteón vale panteón qué bonito neutral neutral qué chulo el panteón como mola muy bien mejora cuatro casas de plebés a nivel 3 es que no me llegan los recursos de aquí aquí no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer tampoco me llega albino celebrar festival sacrificios a ver cómo son los templos por dentro oh qué chulos mira, mira, mira la gente ahí adorando muy bien esta está a nivel 3 ¿no? todos me faltan dos solo ha llegado el vino ya por fin por fin por fin ha llegado el vino vale por fin llegó la cosecha llego la cosecha hermano vale oye piedra tenemos poca falta uno aquí a tener uno más en el mercado voy a meter a la religión un templo de no sé quién ostras que me falta piedra cuidado voy a meter aquí uno de piedra tengo caminos de piedra también a ver wow fuego 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 vosotros no llegáis ¿no? me cago en miedo pues ya apagar ya que no llegáis vale seguimos metiendo el camino de piedra ¿no? pero una cosa ¿esto qué es? parcela pavimentada ¿para qué quieres una parcela pavimentada? no lo sé pero bueno yo voy a meter aquí un canteriano de piedra con un depósito y ya está bueno aquí está subiendo la gente de nivel ¿no? 58 de 60 60 plebeyos me falta poco y nada me falta uno más por subir alcanzamos la población ¿qué dice? que lleve y debes acabar con ellos si quieres que los pros te entrego en el mando vale ¡uy va! encuentra enemigo y envía tu cinturía a acabar con él ¿dónde está el enemigo? espera que tengo dos aquí sin hacer nada ya está todo bien ¿no? vale ¿y vosotros podéis ir para acá? sabía que iba a ser así más o menos ¿podéis ir a ver esto? no a lo mejor el enemigo está por ahí ah mira tengo tres sin hacer nada aquí ya aquí cuatro aquí cuatro voy a poner uno aquí voy a poner dos listo festival no puedo porque me faltan cebollas cerdos y de todo vale vamos aquí dale rápido que este encuentra rápido a los enemigos si no se va a tirar aquí veinte siglos a lo mejor están aquí a parí ¿seráis el enemigo? no rutas de comercio vale no quiero comerciar con nada bueno a ver ¿qué tienes? para ni vende eso tengo tres tíos sin hacer nada vale ya está ahí está el enemigo ir a la batalla treinta y cinco contra veinte pues ya está ¿quieres continuar? yes gracias por jugar esta demo en esta primera muestra de Citadel no has podido apreciar una pequeña parte del contenido que tenemos preparado para ti si te han gustado añadirle la lista de C2 en Steam y nos vemos en el juego final muchas gracias chicos suscribiros dadle a like y dejar vuestro comentario y nos vemos en Citadel cuando lo saquen cuando lo saquen chao 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 Gracias.